Ecuador Estratégico que ejecuta la empresa pública Ecuador Estratégico GLAS se refirió a la inversión prioritaria que se destina a las localidades cercanas a los proyectos estratégicos Ahora una parte de los excedentes petroleros se quedan para desarrollo local Gracias a eso, Lago Agrio tendrá agua para los próximos 25 años Esta obra se financia con los recursos de Ecuador Estratégico gracias a la política de la Revolución Ciudadana El gerente general de Ecuador Estratégico, Ciro Morán ratificó el compromiso del Gobierno Nacional con la Amazonía Ecuatoriana Es el cambio de la política pública del actual gobierno del economista Rafael Correa que los recursos del petróleo, de la minería permanezcan en primer lugar en los sitios donde se genera en este caso Lago Agrio y por eso es que estamos con esa capacidad a través de Ecuador Estratégico para beneficiar al Cantón Ecuador Estratégico ejecuta en Sucumbíos proyectos y obras de desarrollo integral con un monto aproximado de 66 millones de dólares Proyectos como la construcción de la unidad del milenio Camilo Gallegos y el asfaltado de la vía Nueva Loja-Pacayacu serán una realidad para estas comunidades El pasado 20 de junio en el Salón de la Democracia de Nueva Loja se firmó el respectivo convenio en donde el vicepresidente de la República Jorge Glass fue el testigo de honor Ambas obras cuentan con una inversión de 13 millones de dólares Respecto de las inversiones que está haciendo este gobierno primeramente pues quiero decir que es el único en la historia de los 40 años que hemos vivido agobiados que se está invirtiendo los recursos del petróleo Ecuador Estratégico Aún más desarrollo para tu comunidad